El Estado de Aragua pues registra definitivamente lo que fue la opción del SÍ 441.760 votos, lo que representa un 60,52% y la opción del NO obtuvo 288.061 votos, lo que representa un 39,47%. Bajó muchísimo la cantidad de personas detenidas por delitos electorales, acá al Estado registramos 18 personas, las cuales pues pasaron a orden del tribunal de control y estos pues están en libertad ahorita y están siendo presentadas pues al tribunal correspondiente.